Ahí sí le dije que era un error, que consideraba que era un error y que si no continuaba ella, no continuaba nadie, porque ella tenía un talento como para ilusionarse y que iba a quedarse insatisfecha y que el día de mañana se iba a preguntar qué hubiera pasado si. Es lo que amo hacer, es mi esencia, es mi todo y yo quiero superarme día a día y dejar algo escrito en la historia del atletismo argentino. Acá empezó todo, acá en mi ciudad, en esta pista, comencé en los intercolegiales en el año 2005 y fue ahí donde Claudio era el organizador del torneo y bueno, me vio correr y me invitó a entrenar. Fue muy cómico porque estábamos organizando un torneo intercolegial como lo hacemos siempre cuando los colaboradores, los profes de la dirección de deporte y algunos alumnos del colegio secundario nos hacen de ayudantes en las tomas de tiempos me traen los resultados de las series de 80, les recrimino y les digo que estén más atentos que tomen bien el tiempo porque la verdad que íbamos a hacer un récord del mundo en cualquier momento y les digo, chicos, fíjense, cuando baje la banderita al juez le doy una serie de explicaciones creyendo que estaban tomando mal los tiempos. Le digo, en la final voy a bajar yo para ver si hay algún error porque los tiempos que me estaban trayendo eran la verdad que excelentes y efectivamente en la final pasó una cosita chiquita, blanquita, 15 metros adelante de las otras y era Vicky. Yo antes hacía gimnasia desde los 6 años pero la verdad que no, no me costó dejarla estaba en un proceso que no sabía si seguir o dejar así que bueno, me vino como anillo al dedo que Claudio me invitara a entrenar y bueno, así comenzó todo y comenzó mi historia dentro del atletismo. El velocista tiene un gran aporte genético obviamente que cuestiones técnicas toda la vida cualquier deportista trata de pulir y perfeccionar pero digamos que el gen de la velocidad lo tenés o no lo tenés. Cuando comencé la pista era de tierra y bueno, después con el correr de los años la faltaron para utilizarla en el rally argentino y bueno, la verdad que no la pudimos utilizar más porque no se puede correr en cemento y bueno, empezamos a buscar lugares para poder entrenar entrenamos todas las tardes de lunes a viernes, 3 horas más o menos y bueno, donde podíamos, corríamos. La verdad que en ese momento me generaba como bronca porque la verdad que la pista, si bien no es sintética era de tierra y no servía mucho porque bueno, tiene las medidas exactas de una pista de atletismo y se asemeja a donde corremos y me da pena que se asfaltara para usarlas solamente una vez al año o para eventos a veces si íbamos a la pista del Kempes, la antigua pista que tampoco estaba muy en condiciones una pista ya con muchos años, media deteriorada que por ahí te podía provocar lesiones y bueno, entrenábamos acá la mayoría de las veces acá en Carlos Paz en la cancha de rugby por ahí también nos íbamos a Cuesta Blanca que hay un predio que es como una cancha de fútbol grande y bueno, ahí hacíamos las pasadas y todo el entrenamiento. Por la 8 Vicky Wood, por la chica argentina. Tiempo de clasificación. Mejor marca del año, 11.63. Mejor marca histórica, 11.40. En otros países tienen más apoyo, compiten mucho más que acá en Argentina y ahí es como que estamos un poquito en desventaja porque por ahí yo voy a una competencia donde ellas ya compitieron tres veces antes y yo vengo de entrenar y tiro todo ahí. Y a mí me ha llevado a dejar en dos ocasiones por la falta de apoyo y por la falta de desinterés de ayudar a los deportistas a que crezcan y a que sean buenos en lo que hacen. Estar una semana antes pensando en que si te van a dar apoyo para ir a una competencia o no realmente te saca de foco. Realmente es desmotivante pero bueno, hay que ir creciendo y para crecerse necesita competir en el exterior así que vamos a tratar de este año de viajar más y cuando estemos ahí en la puesta a punto, como decimos mantenernos con competencias y bueno, así tratar de ir mejorando en cada una de ellas. Por supuesto que fue mucho trabajo hasta el día de hoy es un trabajo diario incesante y seguimos puliendo todos los días tratamos de pulir todos los días pequeños aspectos que necesitamos para que aunque sea una centésima se pueda mejorar. Yo creo que la constancia y la dedicación que ella puso y el acompañamiento que tuvo eso la llevó, creo que la perseverancia la llevó a esto donde ella está en esta cima yo le digo porque estás en la cima. Bueno, la verdad que no me puedo quejar del apoyo mucho apoyo de mi familia de mi mamá, de mi papá me acompañaron desde chica a todas las competencias hasta que fui juvenil nada, mi mamá iba a todos los torneos me ayudaron, mi papá me ayudó mucho económicamente mi mamá también, obvio los dos para poder viajar a ciertas competencias al exterior donde por ahí se hacía difícil el tema del apoyo así que gracias a ellos pude estar en este deporte y tuve esa satisfacción de decir que tengo una familia atrás que me apoya muchísimo tengo cuatro hermanos, ocho sobrinos y bueno, el apoyo fundamental de Claudio y bueno, gracias a él yo soy lo que soy ahora él siempre creyó en mí y lo sigue haciendo en todo momento y para mí eso es fundamental el hecho de que sea mi nuera fue la verdad que bastante casual no fue algo provocado ni siquiera supe bien donde se conocieron mi hijo y ella creo que en la escuela, en fin pero fíjate vos el destino lo que hizo así y en mi caso particular, en mi familia es bastante común que yo, el atletismo sea un poco el eje de mi vida pero desde que Vicky se incorporó a la familia como una hija más me cerró todo entonces ya tenía una justificación impecable para llevar a toda la familia a las competencias y la familia de Vicky ha hecho esfuerzos y lo sigue haciendo su madre, su padre en su momento, a su forma sus hermanos la verdad que recibimos ese apoyo y es muy necesario, muy importante su marido, un pilar un pilar para ellos y un pilar para mí me acompaña mucho Fe, que es mi compañero hace 11 años la verdad que me apoya en todo y eso es muy importante para mí porque bueno, me ayuda día a día por ahí tengo días malos donde él me motiva y me levanta y también tengo días buenos donde se pone contento por mis logros por mis buenos entrenamientos así que muy contenta por eso cuando ella deja la primera vez la entendí mucho porque era un desafío muy grande por todo esto que te comento la falta de estructura, la falta de apoyo le hacía ver como imposible concretar lo mismo que había logrado en junior en adulto entonces le dije que la entendía pero que lo pensara y que si ella decidía volver creo que era la persona indicada para aspirar a intentarlo por lo menos bueno, después de 11 meses sintió como ese vacío y volvió la segunda vez que se retira 8 meses también le dije ahí sí le dije que era un error que consideraba que era un error y que si no continuaba ella no continuaba nadie porque ella tenía un talento como para ilusionarse y que iba a quedarse insatisfecha y que el día de mañana se iba a preguntar qué hubiera pasado si en su momento de crisis con el atletismo que en realidad yo no creo que haya sido una crisis en relación a que no le guste lo que hacía sino es lo que bueno, ella lo habrá dicho muchas veces la falta de apoyo y bueno se sintió como se sintió como digamos en ese momento como no reconocida quizás por eso y bueno decidió dejar pausar un tiempo el atletismo y bueno y ahí fue cuando ella me plantea venir a trabajar a la pelu y bueno lo hago porque también me gusta mi hermana me da toda la flexibilidad en los horarios o sea yo manejo los días, los horarios y eso me ayuda mucho porque si yo trabajara fijo en un lugar de cumplir 8 horas de cumplir esto de cumplir lo otro se complica mucho con los entrenamientos acá en Argentina es muy complicado porque vos llegas a un nivel que tenés que saltar un escaloncito para superarte y realmente necesitas competir afuera en el exterior con rivales con competencia en sí pero estamos todos en la misma hay que rebuscársela cada uno rebuscársela por su parte y tratar de ir para adelante y conseguir algo para poder para poder desarrollar lo que uno viene haciendo y bueno fueron esas dos veces que dejé fueron realmente feas pero bueno son parte del proceso uno pasa cosas lindas y cosas feas pero cuando decidí volver fue porque decía no no me puedo retirar en este momento estoy tan cerca de lograr el récord argentino Claudio que siempre me dice fuimos remando contra la corriente con Claudio y poniéndonos siempre objetivos y metas para superarnos creo que eso es lo que nos hizo seguir siempre adelante la pista llegó después de 11 años la pista nueva que la verdad que es muy linda así que bueno antes de eso había que hacer lo que podíamos con lo que teníamos pero eso nos hizo más fuerte y creo que hoy en día dio sus frutos y los resultados se dieron a partir del segundo retorno es decir ella empezó a correr para ella misma y a partir de ahí vinieron los los verdaderos y lindos resultados yo cuando empecé a los 14 años disfrutaba de esto de correr sin importar si me apoyaban si no me apoyaban claro que que es importante ¿no? pero este año decidí y hace un par de años a volver a disfrutar a enfocarme en lo que es correr y nada más porque si no uno se desenfoca el flecita lo